Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo cerrar la sesión de mi cuenta de YouTube en todos los dispositivos. La mayoría de las personas en todo el mundo han usado la plataforma de YouTube con el fin de ver algún video o programación. Muchos de estos usuarios deciden crear su propia cuenta, con el objetivo de tener acceso a las diversas funciones que tiene la aplicación. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de YouTube, para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de cómo cerrar la sesión de mi cuenta de YouTube en los dispositivos. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Pero en esta ocasión queríamos aprender a cerrar la sesión de mi cuenta de YouTube en los dispositivos. Que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Por lo que vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero, ¿qué sucede si cierro la sesión de mi cuenta de YouTube? Y es que como sabrás, tu cuenta de YouTube es la misma cuenta de Google que la mayoría usamos. Y es que este correo electrónico de Google nos permite registrarnos en plataformas como YouTube, Google Meet, Google Drive, etc. Y todos los pertenecientes a Google. Por esta razón, al momento de cerrar la sesión de nuestra cuenta de Google, se van a cerrar todas las aplicaciones que teníamos con esta cuenta. Ya sea YouTube, Google Drive, etc. Y para hacer esto, déjame decirte que es bastante sencillo. Simplemente debes dirigirte a tu computadora. Y una vez acá, simplemente vas a venir en la parte superior derecha en tu perfil. Posteriormente seleccionas en Administrar tu cuenta de Google. Y acá adentro vas a venir en la parte izquierda en el apartado de Seguridad. Posteriormente vas a buscar donde dice Tus dispositivos y vas a seleccionar en Administrar todos los dispositivos. De esta manera, lo único que debes hacer es buscar el dispositivo donde quieres cerrar sesión. Simplemente lo seleccionas y te va a aparecer la opción de Salir. Sales de este dispositivo y listo. De esta manera se estará cerrando tu cuenta de YouTube, Google Drive, etc. Para que así tengas que volver a introducirlo en dicho dispositivo. Como pudiste ver, es bastante sencillo cerrar la sesión de mi cuenta de YouTube. Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, sin necesidad de tener el dispositivo a la mano. ¿Y tú? ¿Pudiste cerrar la sesión de tu cuenta de YouTube? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.